¿Estás buscando Jones New York? Trajes signo de interrogación. Tenemos algo especial para ti, de nuestra colección, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Jones New York. Disponible ahora en Amazon. Número 2, otro gran producto de Jones New York. La buena elección de nuestra colección. Número 3, quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, ahora por un estupendo precio. Número 5, también por Jones New York. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, observa estos productos y elige tu favorito. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un maravilloso precio. 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 Gracias por ver el video.